El ser humano creo que siempre ha tenido la necesidad, creo que es una necesidad de decir lo que siente y es creo que el arte es el conducto para poder expresarlo. Me inspiro en lo que pasa a mi alrededor, me inspiro en la propia vida, también me inspiro un poco como en lo que me sucede en la cultura pop, en lo que nos pasa cada día. Empecé prácticamente, desde niño empecé con el dibujo, recuerdo que cuando tenía unos 8 años quería ser ingeniero automotriz porque me gustaba dibujar autos, después tendí como hacia la arquitectura porque me gustaba dibujar casas y fue yo creo que cuando entré a la universidad que descubrí la ilustración y de ahí fue que pude ver que, o sea, lo que hacía de niño lo podía hacer ya como en una manera como exponencial. El primer paso es la conceptualización, es ahí cuando sucede como un poco el aterrizar las ideas que tengo para una pieza, también igual un poco como investigar, ocupo mucho la investigación, me gusta mucho sacar referencias y sobre eso hacer una lluvia de ideas. Creo que un poco del proceso de lo que hago es ocupar elementos que no tengan nada que ver, mezclarlos, sacarlos de su contexto previamente y mezclarlos y pues de ahí es como me dan ideas para posibles como piezas. Pues mi técnica podría ser digital, me considero un mal, pues mal pintor podría decirse, y es ahí cuando el uso de la computadora me facilitó como poder plasmar mi técnica. Al final creo que no se trata de qué técnicas ocupes, sino que de qué es lo que vas a transmitir o que aterrices bien tu mensaje. Mi estilo de ilustración, creo que más allá de que es una técnica, creo que refleja mucho quién soy, refleja creo que mucho mi manera de ver el mundo, refleja creo que mi manera de pensar un poco mi ideología. La unión, creo que es algo que vamos por buen camino, creo que han habido como proyectos que nos ha ayudado como a consolidarnos y a conocernos. Y también creo que hace falta espacios, pero creo que si hay falta de espacios, creo que uno mismo puede crear esos espacios. Entonces creo que depende más de unirse como grupo y estar creando cosas en cualquier lugar. Creo que cuando uno intenta hacer las cosas, a veces no sabe cómo o con quién hacerlas o hacia dónde exponer. Entonces creo que igual uno de los errores es eso, es el caer en esa ignorancia. Es curioso porque hablando de una ciudad pequeña como Pachuca, donde las personas se conocen, creo que es interesante tomar proyectos como de amigos para hacer colaboraciones, se va haciendo un poco más grande todo. Hay mucho talento, hay personas que están haciendo muchas cosas de todo tipo, de todos estilos, tanto ilustradores, diseñadores, artistas. Un poco lo que hace falta es un poco que su trabajo sea como conocido en el estado, porque de cualquier manera hay personas que están haciendo cosas y son muy talentosos, pero todavía no son tan conocidos. Entonces hace falta hacer llegar a la gente lo que hacen ellos.